¡Nuevo tráiler de Pixar y toca hablar de curiosidades! Hola, ¿qué tal? Espero todo súper bien. Hoy hablaremos de un nuevo tráiler que salió de Elemental o Elementos, que es la nueva película que se va a estrenar de Pixar. Y como muy bien saben, y si no lo saben, Pixar es un genio, escondiendo referencias de todo tipo en sus películas. Obviamente en el tráiler no van a revelar nada, pues hasta ahora, pero justo en la película vamos a poder ver cosas, como el camión de las pizzas de Pixar, o también otro tipo de easter eggs que podamos encontrar en esta película para darnos cuenta de cuál sería su próxima entrega. Porque si no lo vieron en Buzz Lightyear, aquí justamente en esta máquina expendedora, aparece nuestro amigo de Agua y nos daba como la señal de esta nueva película de los elementos. Aunque pues ya se había dicho que iba a salir, pero pues igual. Antes de empezar, si te gusta el video, sabes que puedes darle like, porque así apoyas a que el video pueda esparcirse un poco más. Y también suscríbete si eres nuevo y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de curiosidades u otras cosas que estaré subiendo próximamente. Pero bueno, sin más que hablar, vamos a empezar. Al principio del tráiler podemos ver la ciudad, se abre una puerta y dice Elemental City, y es que aparece un signo como más que elementos, es como químico. Pero para ponerlos un poco más en contexto, recuerden que los alquimistas decían que si podían fusionar los cuatro elementos principales de la Tierra, podrían encontrar el elipsir de la vida. Entonces esto podría ser como una referencia o algo químico, puede ser más que una teoría tonta que me acaba de inventar, pero tendría mucho sentido. En esta ciudad podemos ver algunos de los elementos que encontramos en esta ciudad, pero si vemos y notamos muy bien, no encontramos ningún tipo de fuego. Entonces esto nos podría dar una señal de que las personas de fuego podrían estar alejadas del resto de la ciudad. Y más porque adelante se nos muestra que ellos están como en una zona un poco más pequeña, una zona como un poco más terrosa, no sé. Pero bueno, ya vamos a hablar de esto. En este lugar encontramos edificios de agua, edificios de tierra, encontramos globos aerostáticos, que tal vez podría aparecer un globo de... Ah, por ahí, no lo sabemos, pero hay que estar pendientes. No me dejes esperanza. Y por ahí, por donde aparecen los carros, esto es una ciudad, va a aparecer justo el camión de la pisa, estoy seguro. Encontramos diferentes tipos de árboles, como pinos, pero también algo que es muy, muy, muy como reconocido, o creo yo que podría ser, es el edificio que está en la mitad y que justamente es súper alto. Pero si ven bien, tiene como algunas basecitas separadas y se parece al Burkhalifa, que está en Dubái. Vemos también un estadio que se llama el Estadio Ciclón y tiene mucho sentido porque aquí están yendo personas de aire. Es un fenómeno atmosférico, entonces pues cool, cool que metan esto acá. Y aparte, en una placita dice fan, o sea, ventilador, entonces es muy gracioso porque pues justamente como que juntan cosas que tengan que ver con los elementos. También algo gracioso es que utilizan elementos de la tabla periódica, esa combinación de elementos, y es que hay una calle que se llama Helio justo cuando van a cruzar y los atropella un carro. O bueno, a la nube le atropella un carro. ¡En el aire, boom! Pero si nos notaron bien la flama, inclusive como que se dispersa por el aire que sale de la nube. Entonces es bastante chévere como todos estos efectos que se tienen en cuenta. También en la oficina del jefe de nuestro amigo de agua, que la verdad no sé los nombres, perdón. Pero este señor va a ser como su jefe principal, es una persona de bosque. Y algo que me parece muy tierno es que parecen ser coquedamas. Yo tengo uno, ahorita se los voy a mostrar, pero me parece muy tierno porque son bolitas donde puedes poner diferentes tipos de hierbas y estas van a crecer. Y es que también aparecen diferentes tipos de frases que pueden ser motivacionales como root for yourself, como saca raíz por ti mismo, o sea, como que tú mismo emprende, crece. Entonces pues suena como bastante gracioso. Y también en la escuela hay un niño que va a tocar una esponja y ya sabemos que las esponjas absorben el agua, pobrecito. Pero lo importante es que justo podemos encontrar diferentes tipos de referencias como believe in yourself. O sea, como que live significa hoja en inglés, entonces believe, como de creer en ti. Y es como bastante gracioso porque pues es muy tierno. También como los colegios normales tienen como su feria de la ciencia, también tienen como sus aulas especiales para hacer como concursos. Y también tienen como una clase para el espacio. Entonces es bastante interesante porque ¿cómo será el espacio para ellos? Y además hay un póster que dice como encuentra tu flow. Y es como en tema de agua porque ustedes saben que el agua se mueve como sea, por donde sea. Eso no me lo esperaba. Si notamos muy bien, esta zona en la que están las personas de flama simplemente está ocupada por personas de flama. Mientras que en la ciudad podemos encontrar agua, aire y tierra. Así que están excluyendo al fuego porque pues como ya sabemos, el fuego puede crear reacciones en las plantas, en el agua o inclusive en el aire. Cosas bacanas del lugar de fuego es que tienen fuegos artificiales, entonces pues pueden celebrar y mantienen de fiesta. También comen hamburguesas que en vez de carne tienen troncos. O sea, ya saben por qué los troncos sirven para que la flama crezca más. Y una cosa que sí me ha parecido re tierna es ese lighter fluid que se lo dan a ese bebé para que tome. Pero si leemos muy bien, dice que es para niños de un año y para el crecimiento de tus pequeñas flamas. Entonces es una cosita bastante tierna, aparte que lo tiene en una parrilla como con la leña ahí al lado para que se recueste. Es que no, es que es muy tierno de verdad. Dice que es 100% combustible, entonces ya saben que los de fuego se alimentan con combustible. Vamos a notar que este lugar donde trabaja la flama, que es la casita de su padre, se llama The Fireplace, como la fogata. Entonces pues es cool y este va a ser el negocio familiar donde ella va a estar como metida. Y si escuchamos muy bien en el tráiler, ella le dice al de agua que nunca ha salido a la ciudad. ¿Nunca has salido del barrio de fuego? Lo siento, los elementos no se mezclan. Y es porque efectivamente los de fuego van a estar separados de las demás personas. Cosas chéveres que también tendrán esta película son los efectos visuales. Y es que no sé ustedes, pero el que hagan el agua y que cuando salga este tipo de esa tubería se vea tan real como los chorritos de agua. Es algo brutal y creo que tiene mucho trabajo en el tema de animación. Esto no es nada fácil de hacer. Algo que también es muy cool es que la ciudad está rodeada prácticamente de mucha vegetación. Pero si vemos bien hay muchos colores que son referencias a las estaciones. Entonces encontramos el otoño, la primavera, el invierno, el verano. Entonces me parece una cosa brutal y fantástica. Además en esta ciudad, en el lago, pues como los de agua pueden caminar en el agua prácticamente. Crea un tipo de arco iris y es muy chévere porque son reacciones naturales de la refracción de la luz con las partículas de agua que están cayendo. Sea por la lluvia, por una cascada, etc. Y justo después de esta escena del tráiler, ella empieza a saltar sobre algunos tipos de cristales y su flama cambia de color. Y me parece muy cool porque si saben muy bien, hay algunas reacciones con elementos químicos que hacen que el fuego pueda cambiar de color. Ya depende del tipo de elemento que utilices. Este se pondrá verde, morado, azul. Entonces es algo muy bacano. Y yo no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando van a una piscina siempre uno suele como jugar con los amigos, con los hermanos, con tu familia, etc. Pero un juego tradicional en estos lugares es jugar Marco Polo. Yo no lo había conocido hasta que una vez tuve la oportunidad con unos amigos de Estados Unidos poder jugarlo. Y entonces pues dicen Marco y tienes que responder Polo. Para pues que te encuentren. Yo creo que eso también se juega pues en general. Pero yo solo lo vi allá, entonces por eso se los digo. Pero por esta razón es súper chévere porque literalmente los hijos se llaman Marco y Polo. Y están en el agua nadando, entonces cool. Cosas también cool en este tráiler es que se montan en un tipo de globo. Pero la que propulsa este globo es ella con su flama. Y es que pues si alguien ha montado en globo aerostático, yo no. Qué triste quisiera, pero pues no he montado. Entenderán que obviamente todo se maneja por el tema del calor. Y que pues el aire caliente hace que suba y toda la vaina. Bueno, no sé. Pero justo si me recuerda a cuando en Navidad hacíamos diferentes tipos como de globitos. Con algún tipo de vela o pues fuego que los ayude a propulsar hasta arriba. Y esa vaina a veces volaba y era súper bacano. Sí, sí, ya se canceló porque empezaron a quemar cosas. Pero eran bonitos recuerdos. Y en este pueblito de Yama también encontramos una bebida que se llama petrol. O sea, petróleo. Ya saben, entonces... ¿Qué dijo? ¡Que me calienta tu mujer, Vegeta! ¿Qué? Chévere porque pues ponen como bebidas que se veían como óptimas en estos lugares aquí. Y pues es muy, muy chévere como lo manejan. Y hasta ella en su moto puede sacar nitro y sacar fuego como si estuviera en una competencia de carrera. Súper guau. Y la persigue un montón de agua. Entonces, ¿quién sabe qué fue lo que sucedió en este momento? Y obvio, obvio, no puede faltar hablar de la ola. O sea, en los estadios esa cosa es maravillosa cuando literal la gente lo hace y sigue y se devuelve. Y aquí literal ellos hacen la ola pero con una ola de verdad de agua. Entonces es... es bellísimo lo que pudieron hacer con esta referencia. Y justo en los estadios. Y además el papá de la china de fuego le da un carbón hirviendo al pobre de agua. Y usted dice, sí, sí, yo me lo como. Y literal el gas que le sale es agua hervida. Entonces es como súper gracioso que literal después como que se va desapareciendo, desapareciendo. Y es porque el agua se hirvió y pues nada, llegó a su punto límite. Y hay muchísimas cosas de las que podemos hablar. Pero lo dejaremos para cuando salga la película en junio. Pero obvio, una referencia y la más clara que creo que todo el mundo pensó cuando vio esto. Es que están inspirados en el juego de el niño de fuego y la niña de agua. Solo que los invirtieron pues para que no tuvieran problemas con los derechos. Pero es prácticamente esto y todo el mundo creo, o digo la mayoría, ha jugado este juego. Y si no lo has jugado, juégalo con un amigo porque es muy bacano y te ríes demasiado. Tú no tienes amigos. Mamá dijo que ya no hablaras sobre eso. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video en el que hablamos de curiosidades de los trailers. Dime si te gustan estos videos para seguir trayéndolos al canal. Recuerda suscribirte si no lo estás. Activa la campanita. Y también dale like al video para que puedas llegar a más personitas. Te agradecería muchísimo. Pero sin nada más que decir, espero que estén súper bien, que se cuiden y nos veremos pronto. Chao. Si yo fuera un elemento, yo sería fuego, Dios mío. Rico.